Por favor, para atrás. Por favor, un minuto, Edwin. ¡Edwin! ¡Ay! Por favor, Edwin. A ver, tu manita. ¡Cuidado con los pies! Mira, no te hago daño. Ni te foco ni nada. ¡Cuidado con los pies! ¡Cuidado con la camioneta blanca! Para Maxine Goodside, Berenice Ortiz. Uf, qué lamentable, qué lamentable. Pero antes de continuar, déjenme presentar, porque ya llegó aquí mi querida Ivonne de los Ríos. Hola, buen día a todos. Bueno, entre la gente que estaba fuera de Televisa y la gente que se fue a acampar para ver a Luis Miguel. Bueno, ¿y qué tú para ver a Luis Miguel? Para ver si les caía por ahí una ofertita de los boletos. Yo no sé qué estuvo peor. Cuéntanos tú Ernesto, porque tú andas en todos lados aventándote. Mira, ya sabías de antemano que si ibas, no ibas a agarrar boleto de Luis Miguel. Si había pilas virtuales de 300 mil y solo le caben como 16 mil a la arena, hablando de cómo la van a forrar. Entonces, era imposible. Yo creo que fue peor que los fans no pudieran acercarse a Edwin Cass y a Grupo Firme. Ahora, en esa camioneta solamente iba Edwin Cass y Tekashi 69. El demás grupo salió, pues, Johnny y todos los demás, Aby y todos los demás músicos salieron en otra camioneta que era, pues, más grande. Pero yo creo que es la ilusión de... ¿Más grande? Pues ya un camión traían, ¿no? ¿Qué es más grande? Pues traían muchos. Traían muchos. Fíjate que, de verdad, yo creo que para toda la gente que lo está viendo le parece impensable lo que ocurrió en ese momento. Sí, efectivamente, hay algunos artistas que son intocables. Bueno, ellos más bien se sienten intocables y por eso piden seguridad. Pero creo que es de los pocos que hemos visto de esta forma. Bueno, ni el mismo Alejandro Fernández, que lo acabamos de ver la semana pasada cuando fue la pelea del Canelo y permitió sin problema que se le acercaran... Bueno, pero al final sí había 200 personas allá afuera. O sea, podría uno pensar que no lo valía, pero pues ve cómo estaba la gente. Porque la otra hubiera sido que hubieran llegado, ¿no? Con su camioneta blindada, su camión, aquí muy saca de punta y cortea. No hubiera nadie, ¿no? Así, ¿y estos quiénes? No, pero sí estaba la gente. La gente sí los quería ver. La realidad es que Edwin Cass está siendo mexicano. Está siendo tremendo. Tremendo con las payasadas que hace en TikTok y en sus redes sociales, en Instagram. Usted va a un concierto y de verdad es un showman porque es una persona que de verdad interpreta sus canciones. Haga de cuenta, y yo lo veo de esa forma, como el Lupita D'Alessio en Hombre. Tal cual. Ya lo fregaste. Estuvieron en el auditorio dando firmas de autógrafos. Pero vean un poquito lo que pasó. No sé, ¿podemos poner a Edwin Cass arriba del turibús? ¡Corre! 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 Tecashi quiere saltarse. Pues está emocionado. No, hombre. La gente se puso muy... La que estaba arriba con ellos. Se estresó demasiado. Exacto. Lo trataban de jalar. ¿Pueden narrar? Ernesto, ¿puedes narrar un poco lo que está ocurriendo? El camino ahí ya iba bastante avanzado. Se fueron obviamente a recorrer parte de Paso de la Reforma. Esa no me recuerdo cuál es la altura de donde van porque ya no es Reforma. Mira, lo van jalando de su chulo. Pero Tecashi se agarra y se estaban echando unos buenos solos de tequila. Entonces Tecashi de repente le gritan a unos fans que vendían unas motos porque eso ya parecía una caravana de motociclistas. ¿Cómo le gritaban, Ernesto? No, pues no sé. ¡Tecashi! ¡Tecashi! ¡Tecacho, yo creo! ¡Tecacho! ¡Tecacho! Y ahora le andan jalando de su... Exacto. La gente que no nos puede ver, que nos está escuchando, lo van jalando de su chor, oye, así. Sí. Y él va así como tarata, tarata, con sus piecitos al aire. Una cosa muy maravillosa. Pues es la emoción, Ernesto. Si tú también estuvieras ahí y te gritaran, ¡Ernesto! También querrías aventarte seguramente. Yo creo que la intención, a como vemos el video, sí era de él aventarse del camión. Que ese camión debe tener por lo menos 3 metros, ¿no? De altura de, digamos que de piso a la parte de arriba. Sí, mi Julio Camejo se cayó de 4 en Reto 4 Elementos. No le pasó nada. No, no, no. Pero saben que lo estamos, de verdad, lo estamos normalizando. Y sí quiero aquí hacer una acotación. Sí se voló, sí se voló. No lo normalicemos, no es gracioso. El chico pudo haber sufrido un accidente. Lo acabas de decir de Camejo, pero él estaba haciendo un programa en donde estaba, pues sí, haciendo su máximo esfuerzo por el ejercicio que estaban poniendo. Eran retos para ejercitarse. En cambio, este chico Takeshi ya traía, pues yo creo que un poquito más de dos horas tomando tequila. Por ahí tenemos un video en donde está Edwin tomando de la botella directamente con este chico. Y sí, obviamente, después de una hora estar dale, 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 pues sí te ponen de esta forma. Porque si pierdes el tino, ¿no? Lo bueno es que sí saben tomar, porque fíjate, el buen tomador, y nos decía en algún momento José José, era tomarte lo que te tomes. Lo normalizan. Pero solo, no lo mezclaban con nada, o sea, no había refresquito ni nada. Era de Hidalgo. Y al final, bueno, le da menos cruda. Pero si estos videos estuvieron circulando ahí, digo, el recorrido duró como tres horas. Y sí, el momento más denso fue cuando Takeshi se quería aventar del camión. Porque arriba estaban como cantando. Lo único que sí es que como intentaron hacer un showcase, pero al final cantaron el mismo tema todo el recorrido. Entonces, de repente arriba nada más ellos improvisaban, pero pues la gente de abajo no los escuchaba. Y luego había una caravana de motociclistas que lo seguía por todos lados. O sea, había un colapso de tráfico durísimo. Porque pues todo el mundo quería una foto, un autógrafo, cosa imposible. Porque cuando Edwin ya bajó como por la escalinata del autobús a querer saludar a los fans, pues ya se estaba tambaleando. Y tenía como siete de seguridad enfrente, entonces nunca se acercó a la gente. Pero bueno, pues por lo menos lo pudieron ver de cerca. Yo sé que es una emoción para ellos, sobre todo para Edwin, el llegar, obviamente llegar a Televisa es un éxito. El llegar ahí, el estar, el reconocerlo como lo reconocieron, en tener tanta seguridad a su lado. El que la gente se le quisiera acercar y que no se lo permitieran. Yo creo que sí ha de ser un... Abrumante. Muy fuerte para ellos, pero sí se pusieron muy mal. Y fíjate que llegan al programa porque al final fueron el único programa que visitaron. Y porque también Tekashi es fan del programa hoy. ¿Por qué es fan? Porque Tekashi su mamá es mexicana. Entonces Tekashi... Señora bonita. Señora bonita que ve el contenido y que ve hoy. No seas mentira, a mí ya me dijeron la verdad. ¿Te dijeron la verdad? ¿Cuál es la verdad? Tenían... Tienen a un admirador. Ellos admiran a alguien de hoy. ¡Ernesto! Vean la foto, vean la foto. Les vamos a decir quién. Bueno, Edwin estaba fascinado. Ahí estamos. Y también mi querido Tekashi. Pero quiero tomarme una foto con Ernesto. Fue la mejor foto del... Fue la mejor foto del foro. Nadie más tomó una foto así. Sí, porque vi que también Shanique se tomó su foto, pero estaba medio borradilla la de ella, ¿no? O sea, medio borrosita. Lo que estamos viendo para nuestra gente querida de radio es una fotografía de Ernesto Buitrón con Edwin Kass. Con sus cuates. Y Takeshi. Ahí estábamos. De hecho, él les estaba dando los shots. Me informan que él estaba en el cambio. No, fíjate. Pero nos echamos unos tacos de pastor ahí mismo y obviamente hubo una dinámica. Les llevaron a todo el grupo porque son fans de los tacos de pastor, de Alambre y de Bistec. Entonces, llevaron, el programa organizó, llevaron una taquiza completa, pero con todo, ¿eh? El trompo, el anafre, todo. Entonces, digamos que del lado donde ellos... Ellos estaban en una parte del programa y del otro lado había unos tacos que después salieron al aire. Pero ellos llegaron y le pegaron duro, ¿eh? Todo el staff porque al final, bueno... Y tú andabas haciendo la salsa. No, yo me eché unos diez taquitos. Me eché siete taquitos de pastor y dos de Alambre. Me parece muy bien. Pero yo creo que sí, yo creo que es un logro también para ellos. Y Takeshi, te juro que de verdad cuando estaba yo escuchando la historia de cómo su mamá era fan del programa y él había crecido parte viendo el programa. Obviamente se tomaron fotos con las conductoras, con Galilea y con Andrea, que esas eran las de cajón. Pero el ver también cómo se acerca a México. Él es muy ajeno a México. Realmente tú vas a Estados Unidos y lo conoces. Y está en un, digamos, en un círculo pequeño de raperos importantes, donde está, por ejemplo, Drake, donde está Kendrick Lamar. O sea, sí es una persona muy reconocida, quizá no en su país, pero al final se acerca a México. Y yo creo que esta colaboración con todo y lo que tenga, que se quería aventar del camión y casi no le ha contado algo, lo va a acercar más a un público que no lo conocía. Entonces estuvo bien. O sea, si estás comentando que no tienen nada que ver, pero sí de una forma lo está acercando a un país que tiene un gran potencial en donde puede hacer carrera. Porque acuérdense que aquí en México han iniciado su carrera un montón de artistas a nivel internacional. O sea, yo me acuerdo de Shakira con Paco Stanley y Enrique Iglesias, ¿se acuerdan cuando empezó y sacó su canción? Entonces, artistas, Ricky Martin, por ejemplo, artistas a nivel internacional han iniciado su carrera aquí. Eso quiere decir que sí es una buena oportunidad, que qué bueno que estuvo ahí en el camioncito. Efectivamente se le pasaron las copas, pero bueno, tampoco es que fuera él manejando este. Pero si no lo toman, sujetan. Pero lo agarraron, lo agarraron. Se le hubiera roto el chon, imagínate. Yo creo que le hicieron calzón chino también. Imagínate que la colaboración, y bien lo dices, la colaboración con Edwin Cass es un muy buen tema musical. Sí, claro. Muy buen tema. A mí me gusta. Es una buena oportunidad. Pero bueno, cambiando un poco de tema y en algo un poco más agradable.